Como es de público conocimiento que se vendió a la plaza de la Liga Argentina de Básquet, la idea era trabajar por un proyecto nuevo, arrancar de cero con nuestro básquet local y apostar un poco a los chicos nuestros, a las inferiores, que la Liga te lleva un poco a olvidarte de los chicos nuestros para que empiecen a progresar. Hemos contratado a un viejo conocido de nuestra institución que ya estuvo en el club, como es Walter Albert. Nosotros las respuestas las tenemos que dar desde las inferiores, que es lo que quedó, más algunos refuerzos que han quedado y algunos que podemos sumar. La idea fue, como dijo acá Alberto, es tratar de empezar a potenciarnos de a poquito, ir jugando paso a paso. Y yo siempre digo que los resultados son los que te van determinando el nivel que estás para jugar. Todo el nivel que podamos jugar va a ser siempre apuntando y apostando a los pibes de las inferiores. No tenemos tanta cantidad de jugadores de sub-19 para arriba, pero sí hay muchos de sub-17, sub-15 en el minibásquet. Se está trabajando bien, así que bueno, la verdad que las expectativas son grandes, son muchas. Y bueno, la idea es, en el corto plazo, esto que estamos hablando de que jueguen los pibes, empezar, o sea que se rinde su fruto, ¿no? Va a depender de nosotros, de darle las herramientas para que ellos puedan jugar. Y vamos a trabajar en conjunto para, vuelvo a repetir, que se den los resultados lo más rápido posible, y esos son los que nos van a demostrar para qué nivel estamos a jugar. Si se da para jugar un provincial, se volverá más adelante. Ahora, el objetivo número uno es el viernes, comenzar el local de la mejor manera posible, y a partir de ahí, ver qué se puede jugar. Indudablemente que es preparar el equipo para el local, y bueno, si se da para un provincial, se jugará, y si no, quedará criterio de la sub-comisión indirectiva si estamos en condición o no.